1, 2, 1, 2 Desde RDA España King Cow Danny G Ya me enteré que hay otro hombre acariciándote Que te da lo que necesitas y te hace enloquecer Que el malo he sido yo, eso le haces creer Eres feliz desde que no me ves Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras Que no estás llena de reproches Mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieras volver a verme Mentiras Que no me escribes cuando él duerme Mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Nadie te cuida como yo ¡Va a uno! ¡Ayúdile a ese perdedor que fue un error! Mira tú